O sea, o eyeliner, sí. Plumón, plumón, plumón. ¿Qué es eso? ¿Eyeliner? Sí. Ay, thank you. El día de hoy en la casa de los famosos, Cristina ha tenido un cambio radical y es que de estar con los habitantes tierra y estar pidiendo sus cosas a ellos, pues ahora Cristina poco a poco comenzó a convivir más con los habitantes fuego. De hecho, vimos cómo Cristina ayudó a peinar a Alana debido a que ella hoy hizo su vida en fotos. Y bueno, lo que fue, Cristina incluso les pidió tacones a las famosas de Cuarto Fuego, por lo cual Bebeshita accedió porque ella solamente tenía tenis y le dieron opciones. Como puedes ver, ellas tienen todas sus cosas ahí debajo de la cama. Literalmente tienen toda una fila de tacones cada una en su cama. Así que Cristina, pues, se vio a la necesidad de como el Cuarto Tierra la rechazó comenzar nuevamente a hablar con las de fuego. Incluso le pidió delineador, pinturas y todo esto. La bronca con gusto. Le prestó sus pinturas al punto de que también Bebeshita le dio delineador y demás. Bueno, nos damos cuenta que Cristina se sintió realmente apartada de Tierra y tanto así que Romet dijo, pues, ya no hubo necesidad de hablar con ella. Ella misma se abrió como pistache. Globis mencionó que no hay que confiar tanto en ella porque resulta que sí es una traidora. Así que recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo video.